Bladers, ¿qué tal están? Yo espero que muy bien, porque han salido nuevas imágenes acerca de Babelit Porst Surge y son bastante impresionantes. Nuevamente Walmart fue la institución, o bueno, la empresa que filtró estas imágenes. Quiero agradecer a Danaje Vargas, Armando BSS, Ruizu Casa y Miguel Creaga porque me mandaron las capturas. Lamentablemente, como creo que son capturas de otros creadores, no las puedo usar. Pero afortunadamente Pym me consiguió los links oficiales de Walmart, así que en la página oficial la veremos para que ustedes puedan verlos. Así que Pym, muchísimas gracias, su Instagram va a estar apareciendo por ahí, para que vayan y la sigan. Aquí ya tenemos lo que viene siendo el producto, aquí está Babelit Porst Surge Speedstorm Super Hyperion H6 Starter Pack. No tiene precio, todavía no lo pueden enviar, todavía no lo puedes recoger en la tienda, pero es vendido por Walmart. Y aquí tenemos que ya van a estar en oferta en el Black Friday, que no tengo ni idea que día sea. Pero bueno, aquí tenemos la caja, vamos a verla con el Zoom. Vean esto, Babelit Porst Surge, la caja ya la sabemos. Y está borsteando a Dullahan porque Dullahan tiene más bullying que nadie. Y aquí tenemos al Super Hyperion en su recolor. Esta es una versión de diferente color, espero que en la versión de Zed ya tenga sus colores originales el Hyperion. Y aquí tenemos Super Hyperion H6, viene con el disco 83 y el Driver TSP07M. Es decir, también tiene metal y es de tipo ataque. Y tenemos el logo de Speedstorm. Y vemos que su lanzador es color celeste con la jareta blanca. Me gusta mucho que tengan las jaretas blancas. Y aquí tenemos ya lo que viene siendo el Bey en la caja. Vemos que el disco, en efecto, le da la forma del chasis 1A. Pero hay que dejarlo en claro, no es un chasis. Es solamente un disco que está rodeado de plástico con forma, con lo que vendría siendo la forma del chasis 1A. Pero bueno, está bonito, está decorado además. Vemos ahí en la parte del centro, tiene como el solecito. Y el driver es lo que más quiero ver. Ahorita pasaremos otra foto. Pero vean todo ese troncho de metal que tiene. O sea, ¿cuánto va a pesar esa cosa? ¿Va a pesar más o menos como un Charge? ¿Va a pesar 14 gramos? Yo le calculo más o menos entre 10 y 12. Pero es bastante fuerte que un driver tenga tanto metal. Y aquí tenemos el Hyperion nuevamente. Está muy bonito, a mí me encanta. La verdad que me fascina. Ahora, pasamos a la siguiente imagen. Que es la caja de frente. Y aquí tenemos otra vez lo mismo. Pero podemos apreciar de mejor manera el chasis 1A. De hecho, viene impreso en el disco 1A. Y también tiene 1A aquí. Ah, mire, de ese detalle no me había dado cuenta. Tiene el número 1. Me pregunto si del otro lado llega. Pero bueno, al menos sabemos que se va a poder alinear con Hyperion. Y va a poder dar golpes tremendos. Y podemos percatarnos que también tiene brillitos. Ahí todo el plástico. Se ve muy bonito. Me encanta este Hyperion. La verdad que sí. Es muy bonito el contraste. Pero aquí podemos apreciar con más detalle todo el metal que tiene. Es que desde donde se atora hasta el Exid. Que por cierto, tiene Hero Libre igual. Para resaltarlo nada más. Está enorme. Y si tiene las aberturas que podrían quedarle el chip X o el Z. Pero bueno, está muy, muy genial este bonito Bay. Y aquí tenemos la última foto para apreciarlo. Que es el Super Hyperion. Ahí está. Y su lanzador. Está muy genial este Hyperion. Me gusta muchísimo. Y la segunda imagen que tenemos aquí está. Bayblade Surge Speedstorm Corsatomp S6. Este ya se puede comprar. Pero ya no hay. Cuesta casi 10 dólares. Oye, está bastante barato. 10 dólares. Me pregunto por qué será. ¿Por qué estará tan barato si en Amazon costaban 15? ¿Será alguna especie de barata o algo así? No sé. Pero bueno. Aquí tenemos nuevamente la caja. Ahí está Bayblade Borset Surge. Aquí tenemos el Speedstorm. Aquí tenemos a Satomp. Pero Satomp está borskeando. Ah, sí. Está borskeando. Qué raro que está borskeando el Satomp. Este tipo de defensa. Ahí está el Speedstorm. Igual su lanzador LR Celeste. Y aquí lo tenemos. Oigan, está bastante bonito este Satomp. Tiene las rueditas al menos. Eso ya queda asegurado. El chip está cortado. Así que no se nota con gran apreciación la belleza que tiene este chip en la vida real. Es muy bonito. Y aquí como lo cortaron más o menos como el Apocalypse. Y eso la verdad que sí es una pena. Pero bueno. Vemos que el Hurricane no es una versión pro. Es decir, no tiene la habilidad. Es el mismo Hurricane que venía con Ashindra. Es decir, no tiene giro libre. Pero bueno. Se puede conseguir fácilmente en Takaratomi. Y aquí tenemos el Universe. Que también tiene metal. Y además es mucho más alta. Aquí vemos que dice, ¿no? Sí dice TSP-06M. El Universe tiene metal. Y es muchísimo más alto. Aquí tenemos el Bey. Está bastante bello. La verdad es que eso no se lo puede negar. El chip es lo único que me echa más para atrás. Y bueno. Aquí tenemos el lanzador que sale en la portada. Ahí como el Mike Wazowski. En la parte, en esta imagen podemos apreciar lo que viene siendo con mayor detenimiento. Esto. Ahí está. El chip. Bueno, no se ve tan mal. De frente no se ve tan mal. Pero aún así se siente raro que tenga ese hoyo en el centro. Y aquí viene lo que viene siendo el Universe. Me encanta, ¿eh? Se ve muy, muy bonito el Universe. Me pregunto qué tal. Supongo que funcionará mejor al ser más alto. Al ser más alto supongo que también dejará espacio para que funcione mejor si le pones un Hurricane de verdad. Por la parte de atrás podemos observar la caja que es Corses Atom de tipo defensa. Ahí está. Las piezas. Miren, aquí les digo. Se ve increíblemente alto esta versión de Universe. Y dice Heavy Metal Heat. Ok. Y vemos que tiene muchísima defensa. Casi no pesa. Es lo raro. Bueno, supongo que es por el disco básicamente. Que casi no pesa. Y bueno, tiene sus rueditas. Así que bastante bien lo que viene siendo el Satom. Y bueno, esas son las noticias por el día de hoy. Espero que les hayan gustado. Nuevamente agradecer a Pym por pasarme los enlaces. Y sin más por mi parte, cuídense mucho. Siempre, siempre, siempre sean en luz. Sean muy felices con frutas y verduras. Y nos vemos hasta el siguiente video directo, lo que sea que nos traiga el destino. Y Larry Trip con LBL. ¡Suscríbete al canal!